Estamos en el nuevo showroom de Porcelanosa en Barcelona, en el centro de la ciudad, en el que marca un antes y un después en la historia de Porcelanosa en Barcelona y en Cataluña. Es un punto de inflexión a nivel de estrategia comercial donde nos reubicamos en un punto muy importante para dar servicio a los clientes particulares y profesionales, acercarnos a ellos y seguir desarrollando proyectos con ellos de la mano y en el futuro. La verdad es que llevamos muchísimos años trabajando temas de industrialización para mejorar la productividad y la calidad de la obra. Es un mundo que continuamente estamos explorando más, innovando y buscando nuevas soluciones para todos nuestros proyectos. Estamos en un momento muy importante de la historia humana en la cual tenemos que utilizar menos recursos, menos materiales, más sobriedad energética y medioambiental, con lo cual los procesos de industrialización sí que son necesarios para poder acotar este derroche en la manera de construir. Y no creo que quite creatividad, es simplemente utilizar unos materiales con una racionalidad muy interesante, pero ya está. No creemos que quita nada. Uno de los retos de la industrialización es cómo conseguir ese grado de alguna manera de imperfección que tiene la artesanía. La industria y la artesanía son como dos polos opuestos en el que cada uno tiene sus pros y sus inconvenientes. Y yo creo que una de las reflexiones que hacemos en el estudio es cómo podemos, con la industria, conseguir aquellas ventajas que solo tiene la artesanía, de pieza única, de tiempo embebido, de esfuerzo, etcétera. El principal argumento mío de sostenibilidad es no construir. Quiero decir, construir sobre lo que ya está construido. Estamos desarrollando varios proyectos ahora con madera de casas unifamiliares y también de módulos para glampings y zonas comerciales en España internacionalmente. Tenemos experiencia amplia en la ciudad y también en industrialización del proceso constructivo de las viviendas. Ganamos un premio de innovación arquitectónica industrializada de la Generalitat de Cataluña y también ganamos el primer premio de una isla eficient para rehabilitar todos los bloques de l'Ensanche de Barcelona. Y la nuestra experiencia con la industrialización hoy pasa por la incorporación de sistemas constructivos en sec, con fusta y CLT. Los avantajes de la arquitectura industrializada, la preindustrialización, los avantajes que tiene es facilidad constructiva, el ser un sistema en sec preindustrializado, ayuda mucho a escurzar terminis, a encontrar soluciones más curosas, resoltas a taller, que eviten imprecisions, que nos ayudan mucho a poder hacer una apuesta en obra y también de superposar terminis en obra. O sea, nos facilita. Es un avantaje en tiempos y costos. Desarrollamos proyectos de investigación en el entorno académico de la recerca. Para nosotros, la industria es un otro mundo, el mundo que no es académico. Cuando hacemos una investigación, el momento de confrontar el mundo real, para nosotros, es la industrialización. Estos debates que tenemos periódicamente sobre temas culturales, temas de arquitectura, temas de economía incluso, que tienen que ver con la sociedad actual, reflejan los valores de la sociedad contemporánea. Valores que, por supuesto, comparte Porcelanosa, que al fin y al cabo es quien acoge y quien promueve este tipo de debates. ¡Suscríbete al canal!